La Secretaría de Seguridad Pública realizó este lunes la demostración, reacción y alerta inmediata y unidad policial de operaciones especiales que tuvo una inversión de 50 millones de pesos para la acreditación de 500 elementos de un total de 2.000. En entrevista, el comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Víctor Alonso Altamirano, aseguró que el objetivo de este evento es para dar a conocer las habilidades, capacitación y certificación de los estatales. Retomarlo porque es importante que todo cuerpo de seguridad estatal, federal, pueda tener un cuerpo de élite que responda a determinadas circunstancias que requieren precisamente tener esas habilidades que dan el plus y hacen diferente a un policía. Nos faltaría nosotros para culminar determinar una policía completamente acreditable dentro de lo que es este programa, el sustento de policía acreditable, estamos hablando, nos faltarían 2.000 policías aún para incluirlos en la policía acreditable. Los 2.000 que no están en este momento incurridos como SPA no hayan presentado exámenes de control de confianza. Alonso Altamirano dijo que tras la fuga del Chapo Guzmán de la Cárcel Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, en Oaxaca, para evitar la fuga de reos, se intensificarán las medidas de seguridad en los reclusorios. Nosotros tenemos un operativo permanente de seguridad en los reclusorios y obviamente estamos reforzando la presencia a petición de las instancias correspondientes, en este caso la Subsecretaría de Prevención y Redactación Social. No tenemos tema de fugas de los penales, ninguna fuga de un penal. Para concluir, el comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca puntualizó que el operativo para la máxima fiesta de los oaxaqueños ya dio inicio. Estamos cubriendo a través de Policía Vial, a través de Policía Auxiliar y con la propia Policía Estatal y sus diferentes agrupamientos y divisiones, estamos cubriendo las diversas actividades que se han programado, que son bastantes, durante este mes con motivo de las fiestas de la guayacha. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Gracias!